¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Deje que vayas afuera, niño! ¡Aquí está diagonal! ¡Exacto! ¡A este hombro ataca! ¡Ah! ¡Vá! ¡Gracias! ¡Flex derecha! ¡Venga, Arturo! A ver, Kike, está sacando la bola y aquellos que apenas están colocando, ¿qué tienes que hacer? ¡Venga, Arturo! ¡Venga, Arturo! ¡Venga, Arturo! ¡Venga, Arturo! ¡Venga, Arturo! ¡Venga, Arturo! ¡No! ¡Pómanla atención! ¡Ya cállense! ¡Agárrense de las manos! ¡Pómanla atención, niños! ¡Están a punto de tocar un capo sagrado, niños! ¡Un capo donde pasaron las mejores leyendas, niños! ¡Aquí pasaron sus coaches! ¡Sus papás! ¡Este capo se respeta, niños! ¡No cualquiera puede venir a jugar aquí! ¡Que entienda, se ve con el culo pateado a su casa, niños! ¡No es así, es fácil, niños! ¿Y por qué hagan recortes esos de que se agarran de la mano, niños? ¡Porque son una familia, niños! ¡Quiero que cierren los ojos! ¡Cierren los ojos! ¡Quiero que piensen por qué están jugando americano! ¡No me lo digan! ¡Nad más quiero que lo piensen! ¡Esa razón! ¡Ahorita mismo ya no importa por qué se habrán metido, niños! ¡Lo único que quiero es que lo hagan por la persona que tienen de al lado! ¿Ok? ¡Sí! ¡Son sus hermanos, niños! ¡Defiérrense de ustedes! ¡No se estén molestando! ¡Ahora son una familia, niños! ¡Y como una familia, tenemos que hacer respetar nuestra casa, niños! ¡Están listos! ¡Sí! ¡Capitales al frente! ¡Rápido! 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 ¡Están listos! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Puey! ¡Puey! ¡Buey! ¡Scolla! ¡Scolla! ¡Ven chuta y chuta! ¡Ven chuta y chuta! ¡Scolla! ¡Universidad! ¡Se puede tocar a uno de los retras! ¡A lavar! ¡Scolla! ¡A lavar! ¡Scolla! ¡A lavar! ¡Scolla! ¡Gracias por ver el video! 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 Segunda y largo, segunda y gol y largo Por el lado derecho Entra la defensiva Va buscando por fuera de los tackles Iker dejó al corredor Hacer el trabajo y ahora Corsarios vendrá a una tercera oportunidad Con cinco por avanzar Segunda Tercera oportunidad y gol Iker suelta El balón por la izquierda Corta al centro el corredor Pero por ahí ya estaba La defensiva universitaria Este es el número 53 me parece El que está participando Gabriel Oropesa, el hombre que le pone Un freno en el límite De las diagonales al corredor de Corsarios Una pulgada se la juega Corsarios Bola libre, bola libre El balón quedó a la deriva Vamos a ver quién la tiene, Pumas o Corsarios Touchdown o primero y diez Primero y diez para Pumas La libra viene a la defensiva Esto es suave Y es el número cero De la defensiva universitaria Maximiliano El hombre que recupere el balón En la zona de gol Y sale allá en la veinte Con primero y diez para Pumas Ahí va Pumas Problemas otra vez Con la bola libre de nuevo Se le pierde el balón Al corredor Alfonso Palencia El coreback Y ahora es Corsarios Quien levanta la bola Sebastián Escobedo El defensivo de Corsarios El defensivo de Corsarios Que pone al equipo visitante Con primero y diez Ahí viene Guique en los controles Mandan los disparos Se quita la presión Sigue moviendo las piernas Y allá va Sebastián Escobedo Recuperando el balón Moviéndolo cerca de Dieciocho yardas Y consiguiendo los primeros seis puntos Del encuentro En esta categoría preinfantil De la temporada dos mil veintitrés Bueno estamos en La jugada del extra Ya son seis para Corsarios Cero para Pumas En el segundo cuarto Ahí una Diálogo del oficial Pide tiempo fuera Porque al parecer Hay un jugador Lesionado en el campo Esperemos su pronta recuperación Bueno todo listo El jugador recuperándose Fuera del campo Defensiva y ofensiva Preparados Se salen Los hombres extra del campo Dejan libre Ya el terreno de juego Para la acción del punto extra Y allá va Corsarios Allá va Kike Siguiendo la cortina De bloqueo Pero va a la defensiva Y trata de dejar afuera Al coreback de Corsarios Y se consigue Pumas evita El punto extra De Corsarios Y el marcador Playpro En el segundo cuarto Se queda Seis para Corsarios Cero para Pumas En esta preinfantil De Onefa dos mil veintitrés Entonces Les voy a hablar Como el pato Luca Para escupir acá Ahí está La jugada del kickoff Patada de salida En turno Aquí viene la patada Se queda corta No rebasa las diez yardas Queda libre la bola Nadie la toca Ni Corsarios Ni Pumas Así que este número 57 Mauricio Hernández Se arrepintió Y estuvo bien De no tocar la bola Porque la hubiera dejado libre Para Corsarios O para Pumas Y así es Como va a entrar La primera oportunidad Con diez por avanzar En el segundo cuarto Para Pumas En la yarda 38 Vamos Con el primero y diez Para Pumas Coreback colocado Aquí viene Maldonado Por el lado derecho Dejando el corredor Número 13 Que buscaba Cruzar la línea De Scrimish Pero no encuentra El espacio Leonardo Vargas Puente Quien se queda Solamente con una yarda De ganancia En esta jugada terrestre Tenemos Segunda Y Nueve por avanzar Allá va Coreback Alfonso Palencia Dejando el pitch Por el lado derecho Y el corredor Empieza a ganar Yardas Le dieron el tacleo De caballo No se percata De como lo taclea Este número 30 Matías Matías Es el que hace el castigo La carrera Ya iba con dirección A la anotación Pero si no lo taclean así Santiago del Valle Se escapa Hasta los diagonales Pues es 15 yardas Matías Ballesteros El hombre que le regala 15 yardas A Pumas Por este error En el tacleo Aquí viene La ofensiva De Alfonso El pase Parece Incompleto Es incompleto Alfonso Buscaba Las manos De Leonardo Vargas Puente Pero no alcanza A completar El envío Y queda incompleto El pase Segunda Y diez Para Pumas Ahí está Pumas Con Alfonso Palencia De escopeta Va a buscar Al aire Sale Rolado A la derecha Le manda La presión Suelta el pase Es interceptado Inicia la devolución Se quita contactos Sigue de pie Moviendo las piernas Regresando el balón Hasta la yarda 20 Y desde ahí En esa yarda 20 Primero y diez Para Corsarios Tras la intercepción Allá va Quique Dándole la pelota A Sebastián Escobedo Por el lado derecho Va y aguanta El contacto De los tacleos defensivos La aguanta Pie firme En la defensiva Azul y Oro Número 29 El hombre Que le pone un freno Al equipo De Corsarios Santiago del Valle Defensivo de Pumas Que frena La carrera De Corsarios Ya va la carrera Nuevamente De Corsarios Rompiendo contactos Evitando el tacleo Pero por fin La escuadra universitaria Le pone un alto Nuevamente Santiago del Valle Participando En la detención terrestre Del ataque De Corsarios Segunda oportunidad Quique de mano De escopeta Y en huesito de pollo Los corredores Allá va Enrique Va perseguido Por él Leonardo El hombre De oro De defensiva Santiago del Valle Colores Por tercera vez Consecutiva Le pone un freno Al ataque De Corsarios Bueno Nos vamos al descanso En esta categoría Preinfantil Marcador Play Pro Hasta el momento 6 para Corsarios 0 para Pumas Semana 4 De las categorías Infantiles En UNEFAS En UNEFAS Patada corta De manera Inesperada Nuevamente Ahí Reacciona Corsarios Y Pumas El balón Se queda Por ahí Cerca del medio Campo En la yarda 32 Ahí posiblemente Sería primer 10 para Pumas Pero hay que esperar Porque Voluntan En este desarrollo Del kickoff Ahí estamos En El desarrollo De la primera oportunidad El coreback Por el lado derecho Intentaba escaparse Ahí este Número 13 De la ofensiva Universitaria Por el lado derecho Buscaba Leonardo Vargas Puente Doblar Por fuera De los tacles Pero Lo detienen Atrás de la línea Golpeo Y hay un pañuel En la jugada Vamos a ver De que se trata Este foul En el terreno del juego Otro Una gorra más Voló Quizás este último Sea un foul Digo una actitud Antideportiva En contra De la banca De Corsarios Ahí vemos A los oficiales Ahí el oficial Se acerca Nos indica Que es actitud Antideportiva En contra De Corsarios En bola muerta Otra actitud Antideportiva Se aplica En los dos castigos El primero Se aplica Tal cual El segundo Ya será Media distancia Y es Primero y gol Para Pumas En el inicio Del tercer cuarto Y bueno Con estos dos castigos En bola viva Y bola muerta Tenemos a Pumas De Corsarios Que le pone un alto a Santiago Listo el equipo de Pumas Alfonso suelta el pitch y la resbalada al lado derecho Se quita el contacto, voló el pañuelo Y allá va de pie todavía manteniendo la vertical Este número 20, corredor de Pumas Que alcanzó a ganar un par de yardas Víctor Gael Castro Recibe el contacto, recibe el castigo Y vamos a ver de cuánto va a ser el yardaje por estos pañuelos Primera oportunidad Orevac, la carrera por el centro Ahí encontró el espacio Alfonso le dejó el balón a su corredor número 13 Quien por más que hizo el esfuerzo Leonardo Vargas Se quedó en la línea de scrimmage Alfonso dejando la carrera por el lado derecho Busca un resquicio por la defensiva Pero está atento Diego Maldonado Para sujetar al corredor de Pumas Que intentaba escaparse Víctor Gael Castro Apenas alcanza ganó una yarda en este ataque terrestre de Pumas Tercera oportunidad Va a soltar el brazo, el completo el envío Y ahora le va a dar la vuelta Se corta el centro Regresa la trayectoria normal Santiago del Valle Colores Una jugada emocionante Una jugada emocionante que termina atrás de la línea de golpeo Alcanzó a sacar una jugada espontánea Pero queda por ahí un jugador lesionado El hombre que taclea a Santiago Bueno ya se recupera el lesionado fuera del campo Esperamos a que abandone el campo en su totalidad Para que el oficial nos diga tiempo adentro Vámonos ahí con Alfonso en los controles Rola al lado derecho Presenta el pase Aguanta, va a atacar la esquina Y allá va Alfonso Buscando la esquina Se le mete el defensivo Y es el número 30 De Corsarios Quien sacude tremendamente a Alfonso Le aguanta el contacto Matías Ballesteros El hombre de Corsarios que recorre Y castiga al coreback de Pumas Alfonso Pero valiente Alfonso Aguanta el contacto Y pone a Pumas en primero y gol Yarda uno Bola muerta, actitud antideportiva Se acumula la segunda en contra del coach Y es expulsado Lo que resta del campo Digo, lo que resta del juego En este encuentro Ante Pumas Y bueno, el balón Lo perdió Pumas Recupera la bola Corsarios Y allá va la carrera De primero y 10 Ahí al borde del límite Al borde de las diagonales Corsarios alcanza salir De la yarda uno a la yarda dos En este ataque terrestre De Daniel Curiel Ahí estamos en Segunda y Ocho por avanzar Corsarios Allá va Quique Dejando al corredor Una vuelta Evadiendo el contacto Sigue de pie Moviendo las piernas Sebastián Escobedo Hasta que por fin Le pone un alto La defensiva de Pumas Por conducto De Santiago del Valle Colores Quien que llega A terminar el tacleo Por ahí está participando También El número 55 En el jersey Dorado Quien pone también Freno A la carrera De Corsarios Tercera oportunidad Quique en los controles Buscando una yarda Para primero y 10 Allá va la carrera Al lado izquierdo Mueve las piernas Se está escapando Lo sigue Santiago Se corta Sigue de pie Allá va buscando Más y más Y más Y más Maximiliano Lo persigue Y es el número 13 De Pumas Quien le pone un freno De 13 a 13 Es Leonardo Vargas Defensivo Y Diego Maldonado El corredor Que recorre 33 yardas Para primero y 10 De Corsarios Primera oportunidad Se acerca el oficial Al balón Del movimiento Aquí viene Sebastián Escobedo Escurriéndose Pero Santiago Nuevamente aparece Aprovecha el error De la defensiva De Matías Ballesteros Quien se cruza En el camino Del corredor Y Santiago del Valle Es quien aprovecha Este error De la ofensiva Para frenar El corredor Corredor de Corsarios Allá va Daniel Curiel En la carrera Por el lado izquierdo Se está escapando Sigue de pie Se escurre Se escurre Lo barren Y con la técnica Pambolara Se puede detener Al corredor De Corsarios Que se escapó Hasta las diagonales Daniel Curiel Para en este Cuarto Cuarto Ponerle puntos En favor de Corsarios Y allá van Por el extra Vamos a ver Si cruzó El oficial Dice que sí Así que Corsarios En este Todavía tercer cuarto Del encuentro 12 puntos Cero para Pumas En el final Del tercer cuarto Ahí estamos Iniciando Cuarto Cuarto Del encuentro Marcador Play Pero hasta el momento 12 para Corsarios Cero para Pumas Semana 4 De categorías infantiles En esta La que se está jugando La pre infantil Corsarios Con el kickoff Ahora sí A lo largo Del campo Problemas Con el fildeo No se mete En problemas Este número 19 de Pumas Recuesta sobre el balón Y ahí mantiene El balón Con la ofensiva De Pumas En el inicio Del cuarto cuarto Ahí está Alfonso De nuevo En los controles De Pumas Sale rolado Al lado derecho Va a soltar el brazo Trata de soltarlo No encuentra Y recorre Y recorre todo el campo Buscando ese receptor Que se pareciera Pero se le pone En frente Entre Daniel Curiel Y este número 54 Ángel Gabriel Le cierran El espacio Y presionan Alfonso Alfonso Palencia Para no soltar el brazo Estamos en Segunda y 13 por avanzar Alfonso Palencia Buscando por el lado derecho Pero bajó Desde lo profundo Del campo Daniel Curiel Y Alfonso No puede evitar El contacto Se aferra el balón Acepta la pérdida De Yardas Pero no la pérdida De la ofensiva Y aquí estamos Situación complicada En el cuarto cuarto Para Pumas Cambio de coreback Allá va buscando Número 13 Por el lado izquierdo Buscaba Leonardo Vargas Pero se encuentra De aquel lado A Gabriel Osnaya Linero defensivo Que recorrió Atento al ajuste Ofensivo Que es de Pumas Deteniendo la carrera Del coreback Cuarta oportunidad Para Pumas A despejar la ofensiva Ahí está El pitch El coreback Salió del campo El equipo especial De Despeje Tuvo problemas Para realizar la patada No estuvo cómodo Bruno Méndez Betancourt Le sorprendió El centro Y solamente Recuesta sobre el balón Para no perder Más yardas Y dejar Lejos De sus diagonales A los corsarios Es primera oportunidad Y Quique Regresa a los controles De mano Huesito de pollo A los corredores Allá va Número 32 Sebastián Buscando por la derecha Se quita uno Se resbala de otro Ya no puede Con el tacleo pandilla Que realiza ya La defensiva universitaria Está ahí En ese tacleo Participando Leonardo Vargas Quien atento Está para frenar También con su compañero Maximiliano Estos dos hombres Son los que van Tras el corredor De Corsarios Quique de escopeta Dos corredores Tres en el backfield Por lado izquierdo Allá va Moviendo las piernas Un corte Se va Hasta los diagonales Daniel Curiel 19 yardas Totson De Corsarios A pesar del esfuerzo Maximiliano No puede frenarlo Le gana en el corte Y caen las diagonales De Pumas Y bueno Corsarios Va por el extra Quique en la directa En la wildcat Se metió en las diagonales Y concreta por fin La tercera Es la vencida Corsarios Logra un punto extra Así que el marcador Play Pro al momento En el cuarto cuarto 19 para Corsarios 0 para Pumas En esta categoría Infantil Semana 4 De la temporada 2023 De UNEFA Allá va La patada De salida Con el número Uno En la devolución Maddox Nieto Por el lado Izquierdo Regresando La bola Cerca de Medio campo En la yarda 38 Desde ahí Pumas En el cuarto 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 Entra con una ofensiva más En este último periodo Del encuentro Primera oportunidad 10 por avanzar Alfonso no encuentra Entra a la defensiva Y Quique se le encuentra Y de Coreback A Coreback Es detenida La ofensiva de Pumas Vendrá una segunda Y 14 por avanzar Para el equipo Universitario Segunda oportunidad Allá va Alfonso Dejando al compañerito Número uno Maddox Nieto Allá va otra vez Atacando la esquina Pero se encuentra Esta muralla Blanca y morada Que lo detiene Mateo Santiago De equipo Corsario Así que Tercera oportunidad Se complica el drive Para Pumas En este cuarto cuarto Vamos al oficial Indicándonos Que restan dos minutos De este encuentro En ciudad universitaria Entre Pumas Y Corsario Ahí está Pumas Con Alfonso de mano Corredores en I Tercera y 14 Van con esta resbalada Pero no se puede Avanzar Este número uno Maddox Quien intentaba Pero Quique Por parte de Corsarios Le impide el paso Y pierden Otras dos yardas En este carrero Los universitarios Listo el equipo De Pumas Cuarta oportunidad De despejar Jugada sorpresa Allá va Santiago del Valle Tratando a unir la esquina Pero no puede Deshacerse de la presión De Daniel Curiel Que lo persiguió Desde que salió De la zona De los tacles Lo fue orillando Lo fue acorrelando Hasta detenerlo En la yarda 25 Desde ahí Corsarios Con primero y 10 Primero y 10 Para Corsarios Pumas atento Para arrancar la bola Si se puede Allá va la carrera De Sebastián Escobedo Que por fuera Está encontrando El camino adecuado Pero Bruno Menéndez Lo frena Ahí A dos yardas Previas de conseguir El primer 10 Corsarios Una oportunidad Y Coreba Ya va aquí Que soltando otra vez Por el lado derecho Lo persiguen Ya bueno Los bloqueos Ya nadie lo alcanzó Se les vuelve a escapar A la defensiva Revisemos el campo No hay pañuelos Anotación válida De Corsarios En lo que parece ser El final del cuarto cuarto Y con esto La conclusión del partido Con victoria Para Corsarios Bueno ha concluido El encuentro De esta semana Cuatro De la categoría Preinfantil Corsarios En su visita Se lleva la victoria Ante los Pumas Ahí la Saludo de los jugadores Saludo deportivo Playpro Les agradece Su Presencia Y ahí está La porra Los jugadores De Corsarios Por parte De La Grada Universitaria Lo mismo Pasa Del otro lado De la grada De Corsarios Pumas Recibiendo La felicitación Del rival Equipo Equipo Grita la grada Efusiva Efusiva Para recibir lado Oh Of uso De la De la Un De la De la ¡Gracias!